En San Cristóbal Tepontla, cada 17 de enero, artesanos de la pirotecnia llevan a cabo una peculiar celebración a San Antonio Abad. Esta comunidad aledaña a San Pedro Cholula cuenta con aproximadamente 15 talleres y polvorines, los cuales tienen el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cada trabajo se inicia con 15 días de anticipación. Requiere la elaboración de un diseño que se realiza en cartonería, la construcción de una estructura que soporte la pirotecnia y por supuesto la elaboración y montaje de los fuegos artificiales. Después de una misa y una procesión, los habitantes se reúnen en la explanada principal para apreciar el espectáculo, que incluye música en vivo. Vamos a señor San Antonio, de los animalitos de Abad, y nosotros a honor a él le hacemos la fiesta. Él es nuestro patrón de los pirotécnicos aquí en San Cristóbal Tepontla. La tradición es de llevarle un animalito a San Antonio, entonces pues como San Antonio tiene guajolotes, tiene pollos, tiene toros, tiene burritos, todo eso, por eso cada quien ahora sí que se esmeran a hacer esa imagen que quiera uno hacer para San Antonio. Hay encargados de la pirotecnia, cada uno lleva en cuenta que tenemos que tener responsabilidad y cuidar cada una de nuestras partes, por eso cada quien trae su gente para venir cuidando o que no vaya a pasar algún accidente.